¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 14 de febrero ya tenemos... ¿Y ahora? ¿Por qué tanto? Es muy baja. La tita ya va a estar en diciembre. Cada año como que se va recorriendo, recorriendo... Pero ¿sabes qué tiene que ver algo con lo de la... algo de la luna? No sé qué rollo. Sí, sí, tienen que acomodar la Semana Santa. Con algo de... Con las lunas cuentan algo así, ¿verdad? Dice, pues el Servicio Meteorológico Nacional informa que en las siguientes horas prevalecerán las lluvias fuertes en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Además, se prevén vientos de rachas que podrían superar los 60 kilómetros por hora en la península de Baja California, Sonora, el Mar de Cortés, así como rachas de viento mayores a 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, Veracruz y en el Golfo de Tehuantepec. Para mañana el sistema frontal 24, su masa de aire frío entra con humedad, previendo ambos litorales... ¿Están haciendo reír? Litorales. Litorales. Descensos de temperatura y altas probabilidades de lluvia en gran parte de México. Se pronostican además tormentas muy fuertes en sitios de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, tormentas fuertes en el área de Puebla, Campeche y Yucatán. Están lluvias con intervalos de chubasco en las regiones de Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Lascala, Guerrero y Quintana Roo. Cling, cling. Es que no tienes que dar así las temperaturas, el clima. Lo tienes que dar en la pantalla como todas las muchachas de minifalditas, de sexy. Antes no digo que irme quitando ropa. Te tienes que quitando la ropa y tienes que estar en la pantalla y ubicándolo, ¿verdad? No, Arturito, así tiene que ser la siguiente vez que nos des la información del clima. Bueno, necesito que me hagan mi escenario virtual, por favor, para ir haciéndole. Solo si me voy quitando la ropa, dice Fer, no, nos vamos a quedar sin televidentes. Bueno, pero total, ¿vamos a tener lluvias aquí en Guanajuato? Vamos a tener lluvias aquí en Guanajuato. ¿En el estado de Guanajuato, Guanajuato, por qué lo haces? No, es que dice que en zonas, en zonas. Me chocan las noticias que dicen en Guanajuato y tú te quedas pensando que va a ser aquí en la ciudad. No, 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 dice que en zonas cercanas a la sierra, obviamente en Guanajuato. En los lugares más fríos, bueno, en los saltos de Guanajuato. Sí. Bueno, pero de todos modos alcanza a pegar un poquito. Pues esperemos que nos llegue un poquito de lluviecita, ¿verdad? Porque está muy bueno para las presas que se bañan. Ya se falta, ¿verdad? Pero ahorita con este frío y la lluvia nos vamos a tener agua nieve. ¿Se acuerdan hace qué, dos años? Fue cuando, dos años exactamente. ¿Que nevó? Que nevó. Hace un año. En los últimos, los principios de marzo fue. Pues estuvo nevando un poquito en lo que es la sierra. Ya ves que bajamos algunas imágenes donde haya heladas. Sí, ya hay. Pero bueno, para nosotros sí está bonito, pero para la demás gente que no tiene. Para los que viven en esas zonas. En esas zonas que son muy heladas. Sí, porque el mamá quiere ir a disfrutar allá. Sí, así es. Bueno, oigan chicos, pues estaban hablando ahorita por teléfono y por WhatsApp mis compañeros del grupo ARI, Agrupación de Rescatistas Independientes. Ya ves que el día de hoy va a haber esterilización en un aula de ahí del Encino, ¿no? Del centro, parque recreativo, ¿no? Sí, siempre lo han estado ahí, ¿verdad? Sí, siempre lo han estado ahí. Vamos a ver el videíto que tenemos que nos acaban de mandar porque creo que había algún problema, no les querían prestar el aula. Entonces ahí está la gente esperando desde muy temprano. ¿Vemos el video? Bueno, como estamos viendo ahí está la gente esperando. Desde muy temprano, dices, sé que tú venías también a las ocho y media y había bastante gente. A las ocho y media, así es. Desde las ocho de la mañana porque se les pide, recuerden que cuando van a llevar a esterilizar a su mascotita, pues se les pide que vayan muy temprano, ¿no? Para que vayan agarrando a turno. Ahorita estaban alrededor de 60 mascotas esperando a que se les prestara el aula, el aula donde hacen las esterilizaciones, pero que personal de ahí del parque recreativo de Encino no se los querían prestar, que ponían el pretexto de que cuando terminaban las esterilizaciones el salón se quedaba oliendo a perro. A ver, Luis, ¿de qué se trata? Se trata de que las esterilizaciones son para evitar tanto sacrificio y no tengamos tanto, tanto, este... Pues, perrito por toda la ciudad, aparte de que ensucia, pues también es un peligro, ¿no? Porque cuando vas manejando los perritos, este, los... No, más mientras están chiquitos los tienen en las casas como juguete y luego lo sacan. ¿De qué se trata? Que el municipio no facilite a estas personas. ¿Esto lo hacen gratuitamente? Lo hace gratuitamente el Centro de Control Animal, pero ayudados con las ciertas asociaciones, como en este caso es ARI, como también creo que es Coran, son amigos de los animales, o sea, no creas que nada más es únicamente y exclusivamente del municipio. Al municipio se le solicitan los permisos, se le solicitan los... Los lugares. Los lugares, interés. Vamos a escuchar, ¿qué les parece si escuchamos el audio? Voy a poner el audio de mi amiga que estaba ahí, ella es Anilu, ella es una de mis compañeras de ARI, y la vamos a escuchar, ¿qué era lo que estaba pasando? Perdón, que si puedes hacer de todos nos una nota, el municipio es el que no quiere prestar el lugar, quieren prestar un lugar abierto, pero pues corren riesgo los animales, y ya se les había mandado oficio desde el año pasado y habían llegado a un acuerdo, pero ahorita que supuestamente dicen que porque huele a perro y no sé qué, pero pues tenemos fotos de que dejamos nosotros limpio y de cómo nos lo entregan ellos sucio, entonces ese no es el pretexto. Pues de todos modos, no sé si nos van a dejar, ahorita en eso están, pero aún así, si puedes, pues haz una nota para que vean que el municipio se está poniendo payaso, y las esterilizaciones pues es algo muy importante para la ciudad. Exactamente como dice Anilu, las esterilizaciones, pues acuérdense que también es un foco de infección, cuando andan tantos animalitos, tantos gatos, perros en la calle, pues desde las heces fecales, la reproducción, muchos animalitos que ya después hasta se mueren solitos y queda el cuerpo por ahí, la vez pasada estaba un cuerpo de un perro ahí en la presa de los santos, tuve que llamar a control animal para que fueran a sacar el cuerpo del perro, y fíjate que era un perro de un vecino y el vecino se hizo pato. Entonces, también, entonces, ¿cómo es posible que si todavía se les está facilitando el trabajo a los del municipio en sí, no a control animal porque a control animal ellos están muy dispuestos y ellos también ponen un día en especial, creo que va a ser este viernes, allá en Arroyo Verde, la esterilización para los animales en ese punto. Pero si lo único que se les solicita es un aula. Ahí está. Queremos creer que esto es solamente una persona que debe ser el encargado del encino, pues qué lástima que no tenga conciencia de lo que está propiciando. A ver, no pasa nada, el salón se queda oliendo perro, ¿cuál es el problema, señor? Se compra un cloro, se compra un fabuloso pinón, se limpia, se abre las ventanas y se quita. Estaba comentando a tu compañera que lo dejan limpio, ¿no? Y lo dejan, dice que ella tiene las fotografías donde ellos reciben el salón sucio y tienen las fotografías donde lo dejan limpio. Y señor, ¿no están cobrando absolutamente nada por hacer esas esterilizaciones? Ahorita había 60 animalitos esperando una esterilización, imagínense, creo que nada más está una o dos doctores los que están, para tantos animalitos que están ayudando a esterilizar, pues la verdad que es una labor muy loable, pero también a las autoridades del municipio, por favor, pónganse ahí ya bien de acuerdo. ¿Quieren que se les ayude o no quieren que se les ayude? ¿Quieren hacer bien su trabajo? Porque acuérdense que están haciendo el trabajo que les corresponde a ustedes como autoridades. Exactamente. Entonces, ya se les prestó el salón, porque yo creo que vieron tanta gente que ya no les quedó otra cosa, no pudieron más que prestar el salón. Entonces, se les agradece ya últimamente de que sí hayan, ya, pues, estado, facilitado el espacio. Pero, pues, ahí, para que chequen. Para que hacerlo tan difícil, ¿no? Para que chequen. Sí, o sea, no, pues, es algo de conciencia, o sea, hasta uno mismo dice, oye, qué padre que tenga, que haya este tipo de... Y aparte es... De ayudas a la comunidad. Que es bastante gente. Sí. La que se podría haber quedado sin esterilizar a sus animalitos. Y lo, ¿qué pasa? Que después, para la siguiente vez, dicen, no, pues, no se les prestó el salón, pero se va a prestar próxima fecha en tal parte. Y, ¿qué pasa? Que ya después la gente no quiere ir. No. No. Así... Bueno, ahí está. Es una queja ciudadana, ¿no? Una queja ciudadana, pero ya se les prestó el salón. Se les agradece, pero, por favor, pónganse más... Más truchas. Pónganse de acuerdo. Más truchas. Sí, pónganse de acuerdo con las autoridades y que están disponibles estos lugares para que siga habiendo esa campaña de esterilizaciones en todo el municipio. Y concientizar a la gente para que no haya más reproducción. Así es. Porque no nada más es aquí en Guanajuato. O sea, se van a algunas comunidades, se van a Santa Teresa, se van a algunas otras colonias. ¿Para qué? Para acercar estas campañas a la gente. ¿Ok? Pues ahí está. Ahí está la nota. Gracias a mis compañeras, a los amigos de animales, a los doctores también, a los doctores veterinarios que hacen las esterilizaciones. ¿Tanto animal? Por su apoyo y por su trabajo. Ah, y ahorita que venía ahí en la curvita así de... de ahí de... de antes del... ¿cómo se llama? La Plaza del Toro. Sí. Estaba... se cruzó un perrito bien bonito, chiquitito, y estaban dos señoras esperando el camino y el perrito fue como a leerle los pies y la señora como que le hizo así con el pie y yo dije, no, señor. Pues no me pude parar porque ya venía al programa, pero ahorita de pasadita voy a ver si lo alcanzo a ver al perrito. Ayer en su Face de la noche estaba... estaba dando una adopción al... A Pepe, tengo a Pepe, les voy a mandar la foto para ver si alguien quiere... Dice, ay, tan chulo que está Pepe. Está bien chulo Pepe y es lindo. Si alguien quiere adoptar a Pepe, pues vamos a... Además ese perro... no, yo no se los recomiendo, ¿eh? Ese perro es alcohólico. Sí se lo encontraron en el green. Después de que se echó su chot, ¿no? Sí, en el green. En el green. Bueno, sí, más al ratito les mando las fotos de Pepe porque ya de aquí que las... Sí, las mandé una vez, ¿verdad, Fernanda? Pero ahorita de aquí que las encuentra, Fer. Sí. Las vamos a volver a poner. Ay, ¿qué les parece si ponemos las fotos de los adoptables que están en control animal? Va. ¿Va? Ok. Vamos a ver qué perrito vamos a escoger, ¿no? Oye, ya tengo otro perro. ¿Ya tienes otro? ¿Otro más desde el que nos dijiste la semana pasada, antepasada? O sea, ya tienes tres. Cuatro. Tres. Tienes tres. Ah, por eso. El día de hoy es, a nivel mundial, es el Día de la Libertad. El 23 de enero se conmemora el Día de la Libertad. Ajá. El pueblo de Venezuela derrotó la dictadura militar que estaba al mando del país. Ahí tenemos unas imágenes. Mira qué bonita. Qué bonita imagen. Imágen de la libertad. Mira la paloma escapando de la jaula, ¿verdad? Acuérdense que es Día de la Libertad, no del libertinaje. Así es. ¿Verdad? No. Pero sabes que lo que pasa es que en muchos países la gente lo... Bueno, eres prisionero de guerra, te dan la libertad en el país donde eras prisionero y prefieres quedarte ahí, ¿verdad? Y no regresar a ciertos países donde también estaba peor la dictadura, ¿no? O el sistema que en esos momentos tenían, ¿no? En ese momento mejor prefieren quedarse ahí, bueno. Es una forma de elegir cómo vivir y ser libre. Sí. Y tenemos, ahorita ya tenemos la libertad también hasta casi casi de escoger todos nuestros lugares de dónde podemos vivir y hacer nuestra vida, ¿verdad? Que está un poquito más permitido. Creo que México tiene muchos de esos privilegios, ¿no? Por ejemplo, desde 1810 nosotros pues somos... Con el jurado. Bueno, de una u otra forma siempre hemos sido... Somos... Bueno, sí. Pues siempre de una u otra forma hemos sido libres porque nunca hemos tenido una dictadura así como la tienen en Cuba o como la están teniendo ahorita en Venezuela. Porque a lo mejor nosotros no lo conocimos en su momento. Ajá, exacto. Y nosotros conocemos ahorita la otra parte de esos países y ya en qué siglo estamos, ¿no? Para que en el siglo XXI y todavía siguen con... Pero estás leyendo que en 1958 en Venezuela se liberaron de la dictadura militar. Pero qué es lo que está pasando ahorita con esta dictadura que tienen los de la izquierda, ¿no? Que a lo mejor en ese momento fueron los que pues ayudaron a que se... Tener esa libertad de la militar, de los militares. Pero ahorita pues están encerrados en... Tenemos un video precisamente de Venezuela. A ver, vamos a verlo porque sí, la situación allá en Venezuela está... Un despertar atípico en la Caracas de los años 50. Cuatro motores, una aeronave sorteando los cielos. La vaca sagrada despegaba a las 2 de la madrugada del 23 de enero de 1958 desde el aeropuerto La Carlota rumbo a Santo Domingo. A bordo, la familia presidencial. Un vuelo que se convirtió en símbolo para millones de venezolanos. El fin de la opresión. El regreso de cientos de presos políticos a la libertad. La restitución de las garantías constitucionales. El punto final del exilio para decenas. El final del miedo para hablar. En pocas palabras, la instauración de la democracia. Diez años de férrea dictadura y la pretensión de prolongar el mandato de Pérez Jiménez a través de un plebiscito hicieron inevitable el despertar de la sociedad. Los venezolanos se lanzaron a las calles en rechazo a tanta censura, tortura e incontables desapariciones. Tras la conformación de una junta cívico-militar que tomó las riendas del país, en Venezuela, hace 60 años, el pueblo gritó libertad. Pues dicen que son 60 años de libertad, pero quítales desde que está Chávez y desde que está Maduro. Entonces no tienen 60 años. Retrocedieron. Retrocedieron en el tiempo, ¿verdad? Así es. En estructuras, hay políticas, pues a mis amigos venezolanos, de ser un país muy esclavizado, también es un país muy pobre. ¿Y tan rico? No, no, es un país muy rico. Lo que pasa es que ahorita está pobre porque ya no dejan entrar los productos que ellos necesitan, las empresas están restringidas, el gobierno está tomando muchas empresas, se está posesionando de ellos, hay mucha represión, mucha represión política, acaban de matar a este joven Oscar, que era uno de los soldados, como se dice, rebelde, lo masacraron. Bueno, hay mucha impunidad, pues hay mucha impunidad que está poniendo este señor. Pero son señores que luego dicen, nos vamos a liberar del sistema opresor, pero pues los opresores están volviendo ellos, pues son ellos. Entonces, pues como el pajarito, bueno, vamos a escuchar al pajarito de Chávez, ya es que se le paraba Chávez como en forma de pajarito maduro. Pero bueno, ya no nos vamos a burlar de nuestros amigos venezolanos. Vamos a un corte y regresamos en un momento más, ¿ok? No se vayan a estos reflejos de mi estado. Chávez.